¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón que perdimos 2 a 1 Bueno, una putada porque yo creo que no merecimos perder pero vamos a hablar ahora de todo ello así que antes de nada, deciros que dejéis un buen like y que si sois nuevos os suscribáis y activéis la campana, ¿vale? Completamente gratis, ya lo sabéis y bueno, ya que hoy lleve mi cumpleaños, pues me lo regaláis, ¿vale? De regalo, os suscribís y me dejáis un like ya que no me regaló el Sporting 3 puntos, pues me cuidáis vosotros, ¿vale? Una puta mierda, tíos, un partido que tuvo 3 cosas clave las cuales llevaron a la derrota, ¿vale? Y creo que bajo mi punto de vista fueron 3, nada más, solo 3 La primera, caraja inicial, caraja máxima caraja que no pues permitite en un partido de esta altura, ¿vale? Y a estas alturas de la liga no pues permitite salir con una caraja que te cueste 2 goles porque realmente los 2 goles son por 2 fallos El primero, Barba, que yo no sé qué coño haz La gente dice que le falta, la gente para mí no le falta Yo no vi falta, yo vi que Barba perdió la posición que se trabó Borja Iglesias, que luego tropezó, cayó que Borja Iglesias remató, el balón iba afuera y que lo marcó Barba no sé si fue con el culo, con la pierna o con el brazo pero fue una pifia y una caraja Y el segundo gol, lo mismo Barba habilita al desmarque de Borja Iglesias y la caraja por parte de él, ya evidente pero también está la caraja por parte de Álex Pérez que en ese momento yo no sé qué coño está haciendo que se cuela por detrás y en 5 metros saca y 7 de velocidad Eso es otro tema, ¿vale? Porque Borja Iglesias, para los que no lo sepáis y el hijo del viento, corre, vamos, está en velocidad a Hugo Millán y por encima a Borja Iglesias y entonces Álex Pérez no lo pudo alcanzar Casi lo alcanza Calavera, que venía desde la otra banda pero Álex Pérez no lo pudo alcanzar Segunda cosa, la cual considero que nos evita muchas victorias o muchos goles o muchas ocasiones o como lo queráis llamar o sea, no puedes tener 20 corners a favor 20, no sé si fueron 20, 19 o 21 pero sobre 20 corners a favor y sacar bien uno que debió ser uno que remató Bergantinos me parece que despejó al medio Cristian arriba o sea, no sabemos sacar corners, tío no tenemos ni puta idea de sacar corners cuando no sacamos cortos, sacamos los largos cuando no, vamos a intentar hacer corner olímpico porque podemos meter corners olímpicos ¿sabes lo que te digo? hacía lo becan y no vamos a poder hacerlo nosotros joder hermano 20 y pico corners no sé si fueron 20 ya os digo, sobre 20 corners que lleven cero peligro yo cuando sé corner para el Sporting casi que ya de frente en el corner que la tienen así a saque de banda y por lo menos evitamos que nos hagan una contra o algo, ¿sabes lo que te digo? porque es que macho no sé, lo de los corners llega desesperante y tercera cosa clave el portero el portero del Zaragoza el Cristian Esti o sea, madre que me parió si es que el Zaragoza creo que tiró a puerta los dos goles y el tiro al palo que sí que fue un tiro de la hostia vale, pero ya teníamos el equipo volcado arriba y era por la situación del partido que teníamos todo el equipo arriba y ya dejábamos atrás en plan de que quede a defender Mariño y otros dos pero es que el portero de ellos hizo unos paradones hoy que metía miedo joder hizo unos paradones hoy desde la jugada a la que sale que realmente yo no sé igual fue falta de Santos pues que Santos realmente está en el área ni se mueve el portero salta por encima pero deja caer la pelota tira a Carmona sáquila en la línea vuelve a tirar no sé quién vuelve a sacarla en la línea el remate a Carmona bueno, el remate a Carmona 50% paradón 50% primo vale, porque o sea remates al medio o sea estás solo y remates y al medio que hay un detalle si remates un pelín pastilado o un pelín a cruzaila no ya, claro remates al medio hasta así saca la mano y un paradón pero vale a John hizo yo otro paradón a Bergantiños de cabeza es que hizo no sé si hizo 7-8 para es pero cojonuda es el portero del Zaragoza y ya no os lo había hecho aquí en el partido de ida en el partido de ida el portero del Zaragoza ya fue el que salvó aquí el partido que ganaron ellos 0-1 si no me equivoco es que es injusto me acuerdo porque yo estaba en Nueva York y tuve que ver el resumen no pude ver el partido y joder es que fue cuando falló un penalti Santos que rebotó y paró tiró Pablo Pérez y parólo también o sea en plan este tío contra el Sporting pues es que se cree serían arriba y no hay quien sumadre y meta un gol pero bueno entra dentro de los planes vale chicos vamos a ahora mismo ponernos un poco situación bueno vamos a hablar de los cambios el cambio de Canella no lo entiendo no entiendo para que quites a Canella para meter a Isma López porque para buscar más verticalidad para eso no sé quita a Canella pon defensa de 3 o yo que sé quites a Canella pues yo que sé reubica el equipo incluso te savergantiños entre los dos centrales juegues con carrileros que sea no sé es que no sé no sé pero es que para meter a Isma López que Isma López tuvo muy bien hace años pero es que ahora mismo Isma López tío no hay más que ver esta última que centra que o sea tira un centro en plan de mira me deshago de ahí a doy al portero y ya está no lo veo realmente ahora mismo muy bien vale a lo mejor me cae de la boca el próximo partido coge mete 5 goles y ya está meter a Santos está bien porque tienes que meter a Santos para intentar tener delanteros que realmente tuvo ocasiones ninguna no tuvo ninguna una de cabeza si no me equivoco no una que tiraron ni un balón muy largo y tiró cruzado y una de cabeza que no luchó pero bueno y luego metes a Álex que yo no sé para qué metes a Álex tampoco porque para darte de medio campo yo hubiese no sé a lo mejor metido a Pablo Pérez que por lo menos si vas a jugar a bombear balones tienes un poco de altura pero bueno yo que sé en cualquier caso los cambios tampoco el equipo la segunda parte jugó bien la segunda parte salieron enchufados pero la caraja que tuviste al principio o sea te reventó lo que os iba a decir tíos vamos a ver queden 4 partidos vale ahora sí que es verdad que salimos de los puestos de ascenso que el Huesca ganó que lo tenemos a 3 puntos si no me equivoco sí que el Rayo juega lunes contra el Granada hay que estar muy atentos a ese partido puede seguir a 2 puntos puede ponerse a 3 puntos o puede ponerse a 5 puntos realmente el Rayo supongo que saldrá a ultra morir porque tienen que salir así porque o sea es que te ponen 2 partidos de por medio y faltando 4 2 por medio y una cosa muy heavy y nosotros la semana que en Barça ven casa ahí no podemos pinchar ya o sea los 2 de casa infallables o sea no se puede perdonar nada no podemos fallar en casa pero ni de puta coña y luego vamos afuera a Tenerife y a Córdoba o sea el Córdoba perdió contra el Huesca el Córdoba lo tienen muy jodido si no me equivoco la semana que viene va contra el Rayo lo tienen muy complicado va a tener que morir contra el Rayo creo que ye y si no lo va a tener pues bastante complicado porque la cultu puntuó porque están saliendo equipos de ahí abajo pero lo que vengo a pedir es un poco de calma vale sí que estamos ahora mismo todos muy calientes yo el primero yo el que más por la frustración del hecho de que tuvimos además en directo tuvimos ahí sufriendo todos los jugadores tuvimos sufriéndolo todo por el hecho de que este partido repito no fue un partido para perderlo si no hubiese salido a carajado no hubieses perdido este partido ni 20 veces o si el portero de ellos no hubiese estado inspirado pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que era una racha increíble la que estábamos llevando había que perder a uno porque o sea es imposible mantener esa racha de otra temporada no somos el Barça ni mucho menos y ahora nos quedan cuatro que de estos cuatro yo creo que mínimo 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 hay que ganar tres vale visto que no aflojen los dos de arriba lo analizaremos mejor en la liga 1-2-3 review incluso si veo muchos likes en este vídeo pues intentaré hacer un análisis de los cuatro partidos del Sporting del Rayo y del Huesca vale de los cuatro de los tres que estamos arriba ahora mismo incluso podéis meter a la Zaragoza si queréis ahora que va a cuarto pero bueno calma calma vale vamos a calmarnos vamos a dejar que pase esta moto vale dale gas a ver como suena y la abres venga vamos dale perfecto ya gastaste un poco de gasolina pedazo de retrasado nada lo dicho chicos vamos a tope hay que seguir confiando próximo partido en casa sábado a las 4 si no me equivoco contra el Barça B que el Barça B acaba de mamar con el Reus o sea el Barça B lo tiene súper jodido para salvarse o sea que el Barça B va a venir también jugándose la hostia no me enrollo más chicos entre semana liga un 2-3 review espero que hayáis cariño espero que lo apoyéis suscríbete déjame un like felicítame el cumpleaños también en Instagram que subí una foto y demás y nada push a Sporting vamos a seguir ahora estamos todos de bajón pero hay que seguir adelante y adelante tíos hay que confiar hay que confiar que este año hay que enganchar arriba chao como es tío guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Quirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios guaje guaje pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado